¿Qué prefieres? ¿Cambiarle un billete falso a un discapacitado o a un ciego? Al ciego. ¿Por qué? No lo va a ver. No va a saber. Además, puede pensar que es cualquiera. ¿Cambiarle un billete falso a un discapacitado o a un ciego? Al ciego, supongo, no sé. Pero igual, no se diría mal, no lo haría. Si tienes menos mal cambiándole dinero falso a un ciego que a un discapacitado. Claro, porque el discapacitado que se daría cuenta, no en cambio el ciego, no, pero igual, pues pobrecito. Tal vez si estoy pensando mal, tal vez no es ciego. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? ¿Le gustaría participar de una entrevista? A ver. ¿Se puede colocar en este lugar? No sé, no veo. Ay, disculpe. No, no, no se preocupe. ¿Listo? Ahí está bien. Sí, sí, ahí está bien, ahí está bien. ¿Listo? Al final de la entrevista le pregunto si se puede subir a YouTube. Si me dice que no, no se sube, es normal, no pasa nada. ¿Puedo subir? No puedo subir porque no veo. Ah, no, yo lo voy a subir. Ah, ok. ¿Usted como invidente, alguna vez le han dado dinero falso? Gracias a Dios que no. Hay momentos que yo detecto el billete. Hay un baile en el círculo del billete y en la marca de la cantidad del billete, ¿no? Por decir, el de 20 soles, 10 soles. ¿Cómo se da cuenta que alguien es homosexual? Por la manera de ser. Y lo que te piden es diferente. ¿Cuál es la propuesta más rara que le han hecho? Que le toque la parte donde no debe tocarle. Perfecto. Muchas gracias, señor Kike. Listo, pues, bendiciones. Ay, disculpe. Quería darle la mano, pero me olvidé que no veía. No se preocupe, bendiciones. ¿Qué prefieres, cambiarle dinero falso a un invidente, un ciego o a un discapacitado? A un discapacitado. ¿Por qué? O sea, es que siento que un ciego podría ser como que, bueno, no se da cuenta, pero un discapacitado podría darse cuenta. ¿Te sentirías menos mal cambiándole dinero? Sí, me sentiría menos mal. ¿Por qué te sentirías peor a un ciego? Es que no sé, es como que de verdad no tiene las capacidades para poder, pues, ver. ¿Prefieres cambiarle dinero falso a una persona ciega o a un discapacitado? Yo creo que al ciego, sí. Mejor al ciego. ¿Por qué? No se daría cuenta. Mira que... Hasta que te juzga, ¿no? Parece que nos está mirando, ¿no? Se ha metido. Los que están en universidad pública son estudiantes y los que están en universidad privada son clientes. Yo también alguna vez, de joven, pensaba eso, que solamente la gente que no tiene cerebro estaba en las particulares y los que sí tenemos estamos en las estatales. Yo creo que eso no es así. Me ha pasado muchas veces que en San Marcos sí ocurre este pensamiento de, ah, estás en una privada porque no pudiste ingresar en San Marcos. La competencia debe ser de conocimientos, pero la competencia es de otra cosa. Dicen, ah, son pituquitos. Ya damos una idea, ¿no? Hasta los mismos que salen en el Facebook, ves tú en el TikTok, dicen, no, los de San Marcos son así, los de la Católica son así. O sea, hacemos estereotipos, pero que está mal. No debemos vendir esas cosas. ¿Qué prefieres, cambiar dinero falso a un invidente, ciego o a un discapacitado? En ambos me comería la culpa. Creo que al ciego, ¿ah? La verdad que sí. Creo que al ciego. O sea, es como que se va a dar cuenta un poco tarde, a menos que alguien por ahí sea lo suficientemente sincero. Porque el discapacitado me ve y me pasa, no sé, me tira con la muleta. Cerramos contigo la entrevista, ¿ah? Y eres la última persona que ha visto entrevista. Ah, no, sí, porque te había visto desde, ¿cómo viste temprano? Solo que todas las veces tu camarógrafo estaba ahí, así que voy a interrumpirme. ¿Qué prefieres, cambiar dinero falso a un ciego o a un discapacitado? Se lo cambio al ciego. Si no tengo más opción, si literalmente, digamos, literalmente Dios se para acá y me dice, haz esto, no te doy otro camino ya, hay que jodársela a ciego. ¿Por qué? Porque al darse el ciego y el ciego trate de comprar algo, quien lo reciba va a ver de dos o tres. Le va a comprender, ah, ya, pues no se dio cuenta que esto es falso, le acepta y le dice, ya, yo, 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 yo también algo cambiado a otra persona. Yo te voy a meter finta. O dos, le va a decir, oye, esto está mal, no te lo acepto, pero no le va a reprochar, en plan de, ¿me entiendes? En cambio, con discapacitado, porque creíme, he conocido una persona discapacitada que es, digamos que, a ver, ¿cómo decirlo? Son muy... No todos son buenos. Sí, sí, sí. No todos tienen un buen carácter. No, los que tienen un mal carácter lo tienen peor. Como si fueran doña Nelly. Hablando de... ¿Qué hay de eso? Es un señor ciego. ¿Ah, es ciego? Yo pensaba que solo tenía los lentes porque así se veían macheros.